13 de junio de 2022. Hoy preparé unos trozos de carne de costilla, de rabadilla, de cerdo. Con piña. Chile poblano, no. No es poblano. Chile morrón amarillo. Cebolla morada. Lo acompañamos con una pasta. Pasta conejotes. En salsa de tomate. La carne está sazonada con el. Especie. De guerra. Rubi B. Y la pasta. Con. El sazonador de la abuela. También de guerra especias. La pasta está en salsa de tomate conejotes. Y algo de col rallada. La carne también tiene un poco de pasta de tomate. Para darle un poco de color. Estas costillas son muy prácticas. Extraen. Buenos trozos de carne. Donde la compro. Las costillas son esas costillas. De cartílago. Y parte del hueso de la columna. En la parte trasera del cerdo. Son de las últimas costillas. Y siempre trae unas. Tiras de carne gruesas. Donde yo me pongo a separarle todos los huesos. Y los cartílagos. Para obtener los trozos de carne. Muy rica. Muy económica también. Bien. Pues este es el menú de hoy. Ustedes gustan. Pues tengamos todos muy buen provecho.